Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Noticias. Eice el Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Fiscalía pidió absolutoria contra seis acusados de tentativa de robo agravado, de combustible por dudas en la investigación y por no determinarse que los señalados fueron quienes sustrajeron el hidrocarburo. ¿Hay reactivación económica? ¿Por qué no se percibe? ¿Quién o quiénes deben tomar acciones? Proyecto de ley acabaría con negocio de consultorios y farmacéuticas para vender los medicamentos más caros. Un estadounidense y dos suizos son los nuevos noveles de física por sus trabajos sobre el universo. Las protestas por el aumento del precio del combustible llegaron hasta Quito, Ecuador, donde se presentaron disturbios. Vamos al detalle de las informaciones. Seis personas que fueron sorprendidas con 19 mil litros de combustible aparentemente robado de un poliducto de recope en Atenas fueron absueltos por la deficiente custodia que los investigadores y la Fiscalía le dio al producto decomisado. El Tribunal Penal de Alajuela confirmó la absolutoria de seis personas vinculadas con el robo de combustible del poliducto de recope en Atenas en el 2018. La Fiscalía pidió que a los seis hombres los absolvieran de toda pena y responsabilidad del delito de robo agravado en calidad de tentativa, debido a las dudas presentadas en la investigación y en especial a la deficiente cadena de custodia que el OIJ y la Fiscalía le dio en su momento al combustible decomisado. No sabemos qué pasó con la cadena de custodia. No hay en el expediente un documento que me determine que ese combustible efectivamente fue recibido por don Enrique. No sabemos cuánta cantidad de tanquetas recibió don Enrique y tampoco sabemos cuánta cantidad de litros o de tanquetas recibió el recome. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los sujetos fueron sorprendidos cuando pretendían trasladar en apariencia 19.000 litros de diésel que se presumió en su momento fueron sustraídos de una toma ilegal del poliducto de recope. Sin embargo, al llegar a esta etapa, el Ministerio Público determinó que no habían pruebas para responsabilizarlos por la toma ilegal y por duda tampoco se podía hacer por el transporte de combustible a pesar de que fueron sorprendidos con el producto. El tribunal confirmó que la absolutoria de ellos es por duda y no por certeza, pues sí existieron bases para la detención y para la investigación, pero que esas deficiencias no permitió responsabilizarlos. El oficial se conformó con informarle al tribunal de que por las circunstancias que ameritaban los hechos, por la imposibilidad que tenían de contabilizar el contenido de lo que estaba dentro de ese camión, de ese camión, no realizaron efectivamente una individualización de lo que ahí se encontraba, sino que decidieron, pareciera que bajo dirección funcional, permitir ese camión en su totalidad, por lo que contenía en el cajón, a que fuera una entidad independiente incluso al Poder Judicial, o sea, una entidad que incluso figuraba dentro del proceso como parte ofendida, que realizara una evaluación de esa sustancia que había sido secuestrada a los señores imputados. Por supuesto que cuidar los elementos de prueba, en este caso las tanquetas y el contenido de las mismas, fue sumamente eficiente como se pudo verificar a lo largo del proceso y de la evacuación de la prueba testimonial y por eso la petición del Ministerio Público. Reforzando la defensa, por supuesto, esos dos elementos que son técnicos, del elemento de imputación, el primero en cuanto a la pieza acusatoria, y el segundo de cadena y custodia de la prueba, que es un elemento de prueba importantísimo, para descartar la posibilidad de que los representados de uno, en este caso los imputados, resulten condenados por ese delito. Y es que una vez que decomisaron el producto, la Policía Judicial y la Dirección Funcional entregaron a Recope el camión con el combustible, para que fueran ellos quienes determinaran cuánto y qué tipo de combustible era. Es cierto, podríamos decir que la evidencia que fue observada preliminarmente por los oficiales, de la que no nos sirve para nada el acta de inspección que se realizó, porque ni siquiera suprimiendo el hecho de que esta sustancia le haya sido entregada a los funcionarios de Recope, y suprimiendo el hecho de que hayan sido ellos parte involucrada la que hayan hecho el examen, es que no existe forma, porque no hay dentro del expediente mecanismo alguno para hacerlo, que el tribunal tenga certeza de que eso que Recope dice que recibió en sus patios efectos de poder realizar una evaluación de esa sustancia, haya sido efectivamente la misma que estuviera ubicada en ese camión. No existe forma de hacer esa comparación y poder entonces, a través de los pasos de la cadena de custodia, que son los que están determinados para eso, poder encontrar esa identidad en la evidencia. Además, los jueces ordenaron la inmediata liberación de dos de los hoy absueltos, ya que se encontraban despontando previsión preventiva. Recope estuvo ausente en el proceso y tampoco plantearon ninguna acción civil. La empresa que entrega a la empresa de servicios públicos de heredia las tobilleras electrónicas para el seguimiento satelital de los privados de libertad, aseguran que la deficiencia es en el monitoreo que le dan al servicio y no en el dispositivo. Muchos han sido los cuestionamientos que en los últimos días han surgido contra el servicio y los dispositivos de seguimiento satelital para privado de libertad. Sin embargo, la empresa que forma parte del contrato y que es quien provee del dispositivo a la empresa de servicios públicos de heredia, asegura que el dispositivo no tiene deficiencias y que las falencias son en el monitoreo que les dan. La falla que nosotros sí la achacamos, lo dijo el uniforme del portuguel Nuno, callado, calado, no recuerdo el apellido, lo dijo muy claramente. Es una deficiencia del centro de monitoreo, no del sistema. El sistema es completo, el sistema genera una alarma cuando la batería está por descargarse, genera una alarma cuando está cortada, cuando la cortan por alguna razón, una sierra eléctrica, lo que fuera, porque es muy poco vulnerable a que la puedan destruir. Sí la pueden destruir como ha pasado, pero es menos vulnerable que cualquiera de las brazaletes de faja. Entre los cuestionamientos que se han hecho a los dispositivos está la señal que usa para el seguimiento satelital. Respecto a la recepción de GPS, aquí actúan dos elementos. Si nos encontramos, por ejemplo, en un sótano, la recepción GPS se puede distorsionar, pero igual el dispositivo tiene como un mecanismo alterno triangulación con base en las torres o bases celulares para poder determinar la comunicación en puntos ciegos de GPS. También otro de esos cuestionamientos es la batería. Sin embargo, aseguran que el dispositivo tiene alertas que genera cuando le quede el 20% de batería en el área metropolitana, son al menos tres horas para que el dispositivo pierda por completo su energía. En el caso de la batería, igual que en el celular, es responsabilidad del usuario, del beneficiario, cargar el dispositivo. Si lo deja descargar, el dispositivo comienza a vibrar notificándole que debe proceder con la carga. El Ministerio de Justicia anunció que realizará audiencia con posibles oferentes a licitar para ofrecer el servicio nuevamente. La onda tropical 39 avanzada por el país y generará lluvias esta noche en el Valle Central y en el Pacífico. Durante la tarde de este martes, la onda tropical número 39 ingresó al territorio nacional. El paso de la misma provocará lluvias en el Valle Central y en el Pacífico Norte durante la noche. Particularmente estamos previendo que las lluvias que se estén generando por la tarde, conforme vaya pasando esta onda tropical, se extiendan a horas de la noche. Como repito, serían regiones como por ejemplo el Valle Central, parte de Guanacaste, también la zona norte, donde podrían percibir un poco más de lluvias, al menos durante la noche y la madrugada. Sin dejar de lado, también que esperamos algunas lluvias en la madrugada, particularmente en el Pacífico Sur. A eso se le suma que el mes de octubre inició con los valores normales en cuanto a la cantidad de lluvia estimada para este mes. Se prevé que las condiciones durante estos días sean de mañanas calurosas y humedad y tardes con precipitaciones. La característica ha sido esa, que las lluvias han sido muy intensas, pero de muy corta duración. Los montos, por lo menos lo que llevamos aproximadamente durante los primeros ocho días del mes de octubre, son acordes a la climatología. Es decir, a lo que se espera para la primera semana de un mes de octubre, que es bastante lluvioso. Aproximadamente llevamos un 15 a 20% de lluvia acumulada en esta primera semana, teniendo en cuenta que todavía nos faltan tres semanas más del mes de octubre, al menos aquí en la ciudad de San José. Para el fin de semana se espera el paso de la onda tropical número 40. Cinco de la tarde, 41 minutos, hacemos repaso por carretera. A esta hora le mostramos la señal de cámaras vial SR.com en el sector cercano a la Embajada Americana en Pavas. A esta hora, importante cantidad de vehículos transitando en ambos sentidos. Hay que tener un poquito de paciencia porque parece que sí hay un poco de presa a esta hora. No se registran condiciones lluviosas. Ahora le mostramos también el sector de Alajuelita, en paso ancho más bien. En este momento también importante cantidad de vehículos transitando y ya está oscureciendo en este sector de la capital. También le recordamos nuestras redes sociales a esta hora para que se mantenga en contacto con nosotros. Lo tienen en pantalla, búsquenos en Facebook como Costa Rica Noticias, en Twitter como Arroba Sinal Noticias, nuestro canal oficial de YouTube Costa Rica Noticias y nuestra página web CostaRicanoticias.cr. Hacemos una pausa comercial, enseguida volvemos. Proyecto de ley acabaría con negocio de consultorios y farmacéuticas para vender los medicamentos más caros. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi soya y pulpería en Cuadrante Surquí con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera. Para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INAH. Contacte a nuestros operadores financieros acreditados. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. ¡Córtelas usted también! Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. ¿Tiene que realizar alguna transacción en dólares para este martes? Esto me nota cómo se ubica la compra y venta de esta moneda extranjera para hoy. Según el Banco Central, la compra está en 577 colones con 42 céntimos y la venta 585 colones con 11 céntimos. Falta de acciones de los tomadores de decisiones ha retrasado la reactivación económica en el país, así lo aseguran los expertos y representantes de sectores. Este año, Costa Rica ha crecido la mitad de lo que lo hizo el año anterior. El consumo contraído, por ende el comercio, es decir, la gente sin capacidad de comprar, es quizás el síntoma más notable de que la reactivación económica no se percibe o no se materializa. Poca liquidez de compra de las familias, por endeudamiento e impuestos, parte de las razones. Nosotros hemos experimentado caídas en ventas del 5, 30, 50 y 70%. Obviamente, en la realidad, el 70% son aquellos negocios que van en ruta de cierre. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Definitivamente lo han conversado en la mesa. Hemos pospuesto inversiones y entonces estábamos hablando de cómo poder reactivar construcción, cómo poder reactivar casas, centros comerciales que sean abiertas, etc. Les quiero decir que nosotros, los del gremio, ya no estamos dispuestos ni siquiera a generar aperturas. Soluciones, inversión y construcción de obra pública. Poner en marcha proyectos en la Asamblea Legislativa como el de controlar los altos intereses de las tarjetas de crédito. Flexibilizar condiciones laborales. Reducir la tramitología. Existen iniciativas que al menos tratan de tocar esos temas en la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto de ley asociado al control de la usura. Que quizá la pregunta es, bueno, vamos a ver, no es ausencia de formulación de soluciones. A lo mejor pasa un poco por voluntades políticas. El gobierno, que tiene poder ejecutivo y legislativo, va a tener que tomar rápidamente las decisiones. Si no las toma, nos va a llevar enero y no vamos a hacer absolutamente nada. Sí, es verdad, el último trimestre del año es un trimestre en el cual la gente es más simpática, es más feliz, hay un poquito más de liquidez, también se le inyecta por el tema de la, digamos, de los aguinaldos, pero eso no te va a asegurar de que la economía vaya a subir a 3 puntos o 4 puntos porcentuales en esa velocidad. No le damos flexibilidad al mercado de trabajo, difícilmente, eso sería una señal positiva. Una señal que mueve la aguja, le damos una señal positiva al empresario. Ok, hay una flexibilización en el mercado laboral. ¿En qué, don Alonso? Yo creo que hay proyectos interesantes en materia de esto, y esto no es, es una medida de flexibilizar jornadas. Los sectores de construcción, agro y comercio son los más contradidos este año en ese orden. El desempleo alcanza el 11,9%, casi 300 mil personas. Un proyecto de ley pretende acabar con el negocio de consultorios y farmacéuticas para vender los medicamentos más caros. Medicinas genéricas hasta un 50% más baratas no se venden porque las farmacéuticas y los consultorios médicos acuerdan recetar solo un tipo de medicamento y no todos los disponibles están en el mercado. Por eso, un proyecto de ley propone impedir esta práctica y hacer una regulación indirecta de los precios. Usualmente, la entrada de los medicamentos genéricos al mercado representa una disminución del precio entre un 20 y un 50%, en algunos casos más. Y esto es lo importante de que si un medicamento está disponible en el mercado, es porque cumple con todos los requisitos que la autoridad regulatoria le ha exigido y que son medicamentos eficaces, seguros y que cumplen con los estándares de calidad. El punto fundamental es que la información se le debe brindar a los equipos de salud, a los pacientes, para que los pacientes tomen las decisiones debidamente informados. La idea es evitar casos en que tratamientos ya de por sí onerosos lo sean aún más para el bolsillo de los pacientes y sus familias. Sí, sí, ese tratamiento especial que nos recomendó el doctor fue con marca y bueno, después de ver el precio, lo que hicimos fue investigar y ver diferentes farmacias y ver cuál era el compuesto activo de la pastilla para poder investigar un poco más. De hecho, el ejemplo que doy es, esa pastilla en específico, la unidad cuesta entre 3.000 y 3.500. El proyecto de ley también propone una simplificación en los trámites de importación y prohibir los contratos de exclusividad. Y es necesario defender el bolsillo, la salud de los consumidores costarricenses mediante un proyecto de ley que venga a generar mercado y generar mercado en cosas como que el paciente tenga la oportunidad de escoger entre principios activos iguales, idénticos en una receta, o sea que el médico recete por principio activo y no por marca y el consumidor pueda escoger. El proyecto está en trámite en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. El diputado José María Villalta cuestionó la alianza de nuestro país con Brasil para alcanzar un puesto en la ONU, recordó posturas antiderechos humanos del gobierno de Bolsonaro. Incongruente y contradictoria, catalogó el legislador frenteamplista José María Villalta la decisión del gobierno costarricense de aliarse con Brasil para alcanzar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Esto por cuanto el gobierno brasileño y la misma figura del presidente Jair Bolsonaro son cuestionados por posturas, declaraciones y acciones abiertamente machistas, misóginas u homofóbicas que violentarían los derechos humanos de estas personas en Brasil. Villalta también recordó la indiferencia e inacción del gobierno brasileño ante la destrucción del Amazonas y lo incomprensible que es justo ahora que nuestro país excede la cumbre preparatoria sobre Campo Climático. En este momento se está realizando en el país la cumbre, la PRECOP, la cumbre preparatoria de cambio climático y Costa Rica pretende aliarse con un gobierno que está destruyendo el Amazonas y que está destruyendo el ambiente a nivel global, amenazando la vida de la humanidad. Un gobierno además autoritario, violador de los derechos humanos, violador de los derechos de las mujeres y de los sectores socialmente discriminados es una postura absolutamente incongruente. La alianza entre Brasil y Costa Rica se consumaría para excluir a Venezuela del Consejo. Para Villalta las críticas al gobierno de Maduro son justificadas, pero se tornan incoherentes al aliarse con Brasil. Uno entiende perfectamente las críticas que el gobierno le hace a Venezuela y a otros países, pero lo que no tiene ninguna coherencia es que al mismo tiempo se quiera aliar con un gobierno tan violador de los derechos humanos como el gobierno de Bolsonaro. Eso obviamente le resta toda congruencia, toda congruencia y muestra que es un gobierno que no tiene claridad sobre nada. Costa Rica aspira a lograr un asiento en el Consejo de Derechos Humanos en la elección que se realizará el 17 de octubre. 5 de la tarde, 51 minutos, hacemos un nuevo repaso por carretera. Es el sector de la I griega. Los vehículos que usted ve en este momento haciendo delante son los que se dirigen hacia Circunvalación o San José Centro. Condiciones bastante fluidas a esta hora, poca visibilidad, ya se está haciendo de noche en este sector de la capital y no se registran condiciones lluviosas. Ahora vemos la salida de la provincia de Heredia. Importante cantidad de vehículos transitando, hay bastante congestión a esta hora en este sector y tampoco se registran condiciones lluviosas. A las 5 con 52 minutos, hacemos una nueva pausa comercial. Enseguida volvemos. Las protestas por el aumento del precio del combustible llegaron hasta Quito, Ecuador, donde se presentaron disturbios. Un minuto y listo. Es lo que necesita para actualizar sus datos en Popular Pensiones. Visite www.popularpensiones.fi.cr y complete el formulario. Así recibirá el estado de cuenta de su FCL y de su fondo de pensión. Verifique los movimientos de estos fondos y cuide el fruto de su trabajo. Además, contamos con otras formas de hacerlo. Popular Pensiones. Excelencia en servicio. Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi SOI Pulpería en Cuadrante Surquí con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera. Para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento de Lina. Contacte a nuestros operadores financieros acreditados. Situación de peligro. ¡Alto! Es importante que cuando seas pasajero de moto, viajes siempre seguro. Utiliza el casco bien abrochado. Y dispositivo de seguridad. Y recordá llevar una mano en la faja de quien te lleva y la otra en la espalda. Con las rodillas siempre apretadas. Compartí este consejo con tus amigos. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEDI. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Si tiene préstamos en colones, esta información le interesa porque así se encuentra la tasa básica pasiva este martes. 5.65%. Recuerden que este es un indicador económico utilizado como base para los préstamos en colones. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Un estadounidense y dos suizos son los nuevos nobles de física por sus trabajos sobre el universo. El Nobel de Física de este año ha recaído en tres astrofísicos por sus trabajos para el entendimiento de la evolución del universo. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado por un lado al astrofísico canadiense James Peebles por sus descubrimientos teóricos en cosmología física y por otro a los suizos Michel Mayor y diría que lo por el primer hallazgo de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. Los tres astrofísicos llevan décadas explorando el universo y sus estudios han sido clave para la comprensión que tenemos de él hoy en día. A lo largo de esta semana se anunciarán los galardonados también con los premios Nobel de Química Literatura de la Paz y Economía. Las protestas por el aumento del precio del combustible llegaron hasta Quito, Ecuador, donde se presentaron importantes disturbios. La marcha hacia Quito de miles de ecuatorianos no hacía presagiar nada bueno y algunos ya advertían. Las protestas por la eliminación del subsidio para el combustible y otros recortes anunciados por el presidente Lenín Moreno dejaron ya una buena muestra de que de Pacíficas iban a tener poco en su camino a la capital por donde saquearon algunas empresas. Una vez allí convirtieron a la ciudad en un campo de batalla con lanzamientos de piedras, cócteles molotov y destrucción del mobiliario público. Los grupos indígenas principales alentadores de las manifestaciones han firmado un comunicado en el que rechazan y repudian todos estos actos atribuyéndolos a la infiltración de agentes provocadores y violentos que tienen como fin deslegitimar la lucha y además pusieron en libertad al medio centenar de miembros de las fuerzas de seguridad retenidos desde el sábado. Los disturbios de este lunes avanzaban hasta el palacio presidencial por lo que el jefe del estado ha tenido que ser trasladado a Guayaquil desde donde ha hablado. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de estado. Están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Tres campos de petróleo de la empresa estatal han tenido que ser cerrados tras haber sido tomados. Las protestas que comenzaron el jueves se han cobrado por el momento una vida y han provocado medio millar de arrestos. Preocupación en la Unión Europea por el plan de Turquía de iniciar operaciones militares en el norte de Siria. Después de que Turquía anunciara este fin de semana su intención de atacar de forma inminente a las milicias kurdosirias para establecer una zona segura, Donald Trump se echa a un lado y afirma que retirará sus tropas de la zona. Dos anuncios que la Unión Europea ve con preocupación ya que teme un nuevo conflicto en la zona. Las nuevas hostilidades armadas en el noreste no solo exacerbarán el sufrimiento de la población civil y conducirán a desplazamientos masivos, sino que también podrían socavar gravemente los actuales esfuerzos políticos que, como saben, apoyamos. Hemos instado y seguimos instando a los garantes de Astana, entre los que se incluye Turquía, a que garanticen el cese de las hostilidades. Las milicias kurdosirias han sido las principales aliadas de Estados Unidos en el norte de Siria ante el autodenominado Estado Islámico, pero Donald Trump defendía en Twitter su decisión. Los kurdos han luchado con nosotros, pero pagamos enormes cantidades de dinero y equipamiento para ello. Ellos llevan luchando con Turquía desde hace décadas. El presidente también arremetió contra Europa, asegurando que los líderes europeos querían que Estados Unidos se llevara a sus cárceles a los yihadistas europeos, a lo que Trump se negó. Horas después del anuncio, testigos en la zona han visto movimientos de tropas estadounidenses dejando sus posiciones en el norte de Siria. Esto ha provocado desesperación entre la población kurda que se echó a las calles para protestar por la retirada. Sus líderes han prometido resistir el avance turco, lo que podría traer de vuelta el conflicto en la región. Hasta aquí las noticias, agradecidos como siempre por su preferencia. Los dejamos con seis hermanas. Recuerde que hoy es martes de sorteo de chances y que estarán viéndolo en vivo por 13 Costa Rica Televisión a partir de las 7 y 30 de la noche para que no se lo pierdan. Y por supuesto, después a las 8 de la noche también lo invitamos a nuestra edición estelar de Noticias. Muy buenas tardes.